hola qué tal cómo están aquí estamos vamos a abocar la figura de un autor que este año cumple 90 años y por lo tanto vamos a estarlo recordando constantemente aquí en la jornada ilustrada básicamente porque es un autor fundamental poco conocido poco estudiado poco leído y en segundo lugar que tuvimos la fortuna de que fue nuestro amigo aunque este libro otra vez nuevamente no nos lo dedicó por las razones que gustan y mandan dama sumurua nació en sinaloa en la escuñapa al sur de sinaloa en 1973 en agosto el 13 y bien voy a empezar por esta advertencia que nos dice quién era el huilo mentiras florencia villa se llamó y lo conocieron hasta los niños de escuñapa por el desconciable mote del huilo mentiras huilo porque si les decimos sin duda a los flacos correosos mentiras las contaba al paso del aire cuando le bailotean los ojos o al tronar la hierba cerca cuando iba a o al tronar la hierba seca cuando iba a cazar venados florencio fue una inteligencia que superó la falta de educación pues nunca supo leer ni escribir pero era un escritor oral de notables actitudes creativas todavía a los 30 años se reía de la muerte contando que fue a recordarle la cita segura de la vida y la corrió y escandalizó pidiéndole hacer el amor los 24 textos que este libro contiene integran dos amplios capítulos los primeros 10 corresponden al tiempo que florencio aún vivía los 14 restantes partiendo de sus temas originales que dejó regados en todo el pueblo suyo entre coimes de billar cácaros de cines desechados pescadores policías cacahuateros boleros y músicos de cuerda a lo casals pude reconstruirlos a distancia ya que me apoderé por el consciente herencia de su lenguaje pícaro y ocurriente eduardo galeano el vagabundo uruguayo escribió cosas tersas sobre florencio villa y hasta le hizo un un rincón en su revista crisis allá en buenos aires en el buenos aires de la argentina eduardo me convidó a mantener vivo el personaje no importando su desaparición material he tratado de cumplir lo mejor posible con esa tarea post morten no sólo porque el talento natural de florencia lo amerita sino también porque a veces mis amigos y si hasta yo creemos en la reencarnación en algunas ocasiones cuando escribí estos textos cerca de mis oídos me susurró la voz burlona del huelo mentiras recordando desde el más allá sus andanzas en la vida siento cuando escribo sus mentiras o sus fábulas o sus correrías que todavía ese gran viejo charlista escritor natural no contaminado por lecturas puede continuar viviendo gracias a la energía de sus sueños y por la eternidad de su fértil imaginación bien ahí vamos a aquí está la ilustración de naranjo para tigre ensillado uno de sus más célebres relatos pero por el momento basta por hoy gracias por leer gracias por suscribirse y vamos a continuar ahora en un rato más con el tiro ensillado ya que dimos a conocer quién fue el huelo mentiras